Con todas las fuerzas de tu alma Abrázame, abrázame, por favor Con todas las fuerzas de tu alma Envuélveme, envuélveme Envuélveme con tu amor Sabes muy bien que estoy de ti enamorado Y que sin el fuego de tu amor no sé vivir Porque cuando no estás junto a mí, desesperado Necesito de ti, necesito de ti Con todas las fuerzas de tu alma Abrázame Que en tus brazos mi alma está segura Con todas las fuerzas de tu alma Lléname Todo el tiempo, corazón, de tu ternura Con todas las fuerzas de tu alma Abrázame 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 Por favor Con todas las fuerzas de tu alma Envuélveme 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 Con tu amor Porque nadie Porque nadie como tú Me ha dado tanta confianza Y esa dicha Y esa dicha enorme Que me hace tan feliz Porque tú eres toda mi alegría Y mi esperanza Necesito de ti Necesito de ti Necesito de ti Necesito de ti Con todas las fuerzas de tu alma Abrázame Que en tus brazos mi alma está segura Con todas las fuerzas de tu alma Abrázame Todo el tiempo, corazón, de tu ternura Con todas las fuerzas de tu alma Abrázame Que en tus brazos mi alma está segura Con todas las fuerzas de tu alma Abrázame Todo el tiempo, corazón, de tu ternura Con todas las fuerzas de tu alma Abrázame En tus brazos mi alma está segura Con todas las fuerzas de tu alma Abrázame Abrázame Sabacaksın ¿Cuál es tu alma? Arn 21 44 42 41 43 44 43 42 83